¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Siberica No sé qué pasó, según yo estaba farmeando pero me salí rápido y ahorita que entré ¡Pum! Me dieron un puñetazo y me mataron los estos como tipo policías que te mandan cuando hay disturbios en la ciudad, que creo que eso es cuando es de noche o algo así o cuando estás atacando mucho o cuando estás farmeando mucho, no sé bien cómo aparecen pero aparecen por ahí de repente y pues entré y me partieron la cara, me morí, me morí, caí así, tiesa totalmente y aparecí aquí en el sillón y no sé, lo bueno que creo que veo es que no pierdo los objetos esa es una parte genial, ya me había espantado, dije no voy a ser como Grim Sol que pierdo todas tus cosas era bastante triste si es así, pero pues no, al final de cuentas no morí así que hoy vamos a hacer lo que sería la misión, aunque creo que ya no tengo armas de cuerpo a cuerpo no, todas me las desgaste, solamente tengo cuchillo de este y bueno tenemos un bate de béisbol, me lo voy a llevar voy a llevarme el bate de béisbol, necesito ir reparando las armas porque ya las tengo todas bien desgastadas y pues bueno, vamos a avanzarle con las misiones si recordamos en el episodio pasado fuimos a buscar un hacker para ayudarle al fantasmilla que tenemos en la cabeza a ver el tema de su asesinato y pues después recibimos una llamada de un compañero, un capitán que era de nosotros, no sé bien qué onda con ese tipo, pero tenemos que ir hacia allá a buscarlo tenemos que ir a downtown y hablar con Kerouk, entonces pues vamos hacia allá de una buena vez let's go vamos a downtown, aquí es donde podemos comprar varias cositas necesitamos hablar, de hecho tengo bastante hambre, no sé qué pecs, no sé qué onda, por qué no comí ni nada mi traje también está hecho mierda, ya está a punto de desgastarse acá tenemos un casino, no explore bien esta zona la última vez que vine pero, 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 pero creo que podemos comprar cositas mira, aquí podemos comprar por ejemplo trajes o ropas en este caso nos cobran 1200 krets por comprar por ejemplo este tipo de chaqueta básica no nos dice qué tanta defensa tiene, solamente nos dice que de entre 20 a 36 y podemos conseguir uno blanco y uno negro según yo este es como el par de los pantalones que conseguimos farmeando en las zonas anteriores y esos nos daban 22 aproximadamente de defensa entonces supongo yo que va a ser más o menos lo mismo tenemos una oferta especial de estos pantalones que también creo yo que dan como unos 20, no, como unos 30, yo, 30 y tantos color turquesa o blanco, mira, estaría bueno comprar estos, eh ¿cuánto cuesta esto? ¡Ah! nos pide, ok, para comprar esto nos pide ya moneda de esta que podemos comprar, ¿no? pues bueno, yo no voy a comprar nada, mira aquí tenemos este tipo que estaba haciendo unas abdominales o digo unas lagartijas, ¿qué onda? ¿qué onda con su vida? no sé acá tenemos para depositar los krets y ¿qué más tenemos para explorar? a ver aquí qué hay ¡Ah! aquí nos podemos cambiar nuestro personaje, ok ok, 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 ok vamos a ver qué más, ah mira, tenemos ahí el icono, sí es cierto, se me olvidaba se me olvidaba, por cierto, por ahí me acordé, o bueno, me recordaron por ahí un suscriptor de que les debo todavía el video de preguntas y respuestas, perdón, de los 20k perdón, se me fue el avión, ya se me habían olvidado discúlpenme, traigo la mente por otro lado, ahorita ando pensando otras cosas y pues se me fue, pero ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer para que vayan igual y dejen sus preguntas ahí por ahí en algún video o en este video pueden dejarlas y yo las voy a añadir aquí tenemos las armas, mira, no están tan caras bueno, las pistolas obviamente sí están caras el bate se me hace bastante caro pero no, pues sí es bueno, sí es bueno, sí es bueno bueno, ya veré yo si compro alguno, lo malo es que es muy caro igual estas sirven los nunillos, no son tan malos, ayudan bastante también aquí no podemos entrar, ¿puedo golpear a alguien? ah no, no se puede hacer eso aquí dice punchis punchis ah, mira, para mayores de 18 esto no lo pueden ver ustedes, chicos sé que hay muy, oh, todavía no puedo acceder ok, vamos a hacer cola yo quiero pasar, quiero ver ahí qué hay adentro, me mata la curiosidad quiero ver, quiero ver cosas perturbadoras, es este eres tú, Rocky ¿por qué me dice Rocky? ¿será por un sobrenombre que tenga el personaje o qué onda? ¿cómo me alegro de verte? ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿cinco años? ¿de qué se trata y cómo está tu cabeza? con el debido respeto hace demasiado tiempo que te conozco para creer que te interesa darme conversación en eso tienes razón, la cuestión es que tengo un encargo entre manos pero no puedo hacerlo en solitario, necesito un equipo capitán, yo ya no trabajo en equipo digamos que la última vez las cosas no me funcionaron nada bien de hecho, no nos fueron nada bien a ninguno de nosotros sí, ese encargo nos salió según lo previsto pero, según lo previsto Adrián murió él y se está en la cárcel y lo único que me separa de la muerte es este maldito chip que llevo en la cabeza tienes razón, tienes razón lo siento, pero escúchame bien ofrecen 10 millones de credits te bastarían para reparar ese chip y dejar tu vida actual es el último encargo, te lo prometo vale, el último encargo ¿de qué se trata? ¿conoces? ok, W Systems es una de las empresas más importantes del sector de las mejoras al parecer existe un nuevo dispositivo que revolucionará el mercado de las prótesis cibernéticas no sé exactamente de qué se trata pero sí que ganaríamos credits si logramos echarle el aguante así que tenemos que robar algo sin especificar más detalles facilísimo, sin duda ¿sabes al menos dónde hay que ir a buscarlo? el dispositivo está en las instalaciones de investigación y desarrollo de la empresa y no tiene demasiada vigilancia pero se lo llevarán pronto ok, ¿tenemos que robar algo? porque aquí siempre tenemos que robar cosas ¿no podemos comprar o algo así? ¿algo pacífico? ¿no? ¿no se puede? necesitaremos a un hacker mira, y por suerte conocemos a uno o nosotros somos un hacker, más bien no queda duda después del episodio pasado para desactivar las alarmas y a alguien con un vehículo lo suficientemente rápido para darnos a la fuga puedo encargarme de lo primero pero dudo que podamos confiar en mi coche si nos persiguen te daré las coordenadas de la mecánica que trabaja por la zona se llama Tess y es la mayor experta en coches de toda la ciudad que no te engañe esa cara de angelito sabe defenderse solita prepárate, encuentra un arma mejor y vístete con algo que no parezcan harapos e instálate un par de mejoras de una vez no serás de esa gente que está en contra de los implantes ¿verdad? digamos que ahora me lo tomo todo con más esceptismo te hablaré con total sinceridad no te veo nada en forma no te vendría nada mal una ayudita ¿sabes a qué me refiero? avísame cuando lo tengas todo listo ok, pues mira ya estamos en nivel 8 tenemos 200 de experiencia y Krebs 500 tenemos un encargo nuevo comprar una biocámara ok, tenemos que ir a comprar una biocámara y hablar con Lily Simpy en su... Swampy, perdón en el departamento y encontrar a 3 Tess en el garage y hablar con ella ok, pues vamos a hacer esas 3 misiones rápido oh mira, ya me darían ropita ir a hablar con Lil ok, vamos a comprar esto ¿dónde es? espérate, creo que podemos darle aquí en seguir para que me diga a dónde tengo que ir creo creo que aquí no puedo comprar eso al menos creo que no o bueno, voy a salir de la ubicación chance y sea en alguna otra zona no sé porque creo que aquí no puedes comprarlo creo que aquí no se puede o a ver no, aquí hay para medicamentos y esas cosas no, vámonos vámonos, vámonos, vámonos a ver qué onda bien chicos, llegamos a nuestra base y sí, tenemos que buscar a alguien aquí aquí con la computadora y tenemos que supongo yo que acá chat secreto de la sombra ¿no? o algo así no, aquí no hay nada de señal ah mira, aquí tenemos que comprar esto bueno, ya tenemos lo necesario sí tenemos para comprarlo de hecho, qué bueno que no compré armas ni nada por el estilo vamos a tratar de aguantar un poquito con las armas que tenemos que no creo que me pueda o... ok, a ver, vamos a ver tenemos materiales creo que sí tengo casi todo creo ya he estado gastando algunas cosas no debí de haber gastado tanto pero bueno, vamos a ver si puedo completarla vamos a ver si se puede si no, ahorita vamos a farmear y vamos a buscar a Lil Swampy y todo ese show para que nos diga qué rollo qué es lo que tenemos que hacer ok, bueno, lo demás creo que me faltan los cables creo que me faltan los cables también a ver, las pilas esto, bueno, baterías esto, esto los cables y creo que me falta algo creo que me falta algo no tengo mucho todavía vamos a ver tenemos esto ya está esto me falta uno de acá ok, me faltan estas los chips y lo que sería una placa metálica o esa cosa no sé si tengo por acá algo no, no tengo nada señor Hackerman hemos llegado a su casa necesito tu ayuda una vez más con tu investigación no es un asunto personal pero digamos que no es del todo legal me vendría bien tus habilidades para desactivar alarmas te pagaré lo suficiente para que puedas comprarte un ordenador cuántico nuevecito no suena nada mal pero primero tendrás que echarme una mano si no puede que no viva lo suficiente para ayudarte yo a ti ¿en qué lío te has metido? pues en pocas palabras los criminales de la zona quieren matarme y tienen motivo para ello no he hecho nada malo lo prometo por favor te lo pido encárgate de ellos o soy hombre muerto te enviaré sus coordenadas vale tú no te muevas de aquí mientras me ocupo de tu problemita ok otro problema más tenemos que ir a matar a esos compañeros quiero ver si tengo aquí algo de comida o algo corazón gradual 3 me quita intoxicación esto pues bueno tenemos que ir a matar a esos tipos llegamos al antro de los ladrones algo así se llama este lugar tengo miedo tengo miedo sinceramente espero que que no sean muchos o que no sean muy difíciles porque no traigo a ver para empezar las ropas no traigo buenos trapos ya está todo roto ok veo uno ahí vamos a llamarlo con hijo de tu madre ok uy con este batazo se murió de uno de uno pobrecito le reventó la cabeza se la partí por acá no puedo pasar espero que aquí pueda conseguir por lo menos algo de loot estaría bueno ya aprovechando el viajecito aquel que tendrá ay hijo de tu madre tienes pistola también órale igual le pude haberlo matado con un batazo pero pues en fin en fin en fin vamos a comernos esto para irnos curando mira estos estos tienen cositas estos tienen cositas ojalá me dé algo bueno nice nice no es la pieza que busco pero me dio algo ya no sirve de algo ya no sirve ese trae un bate vamos a darle un disparo y ahí está perfecto nice vamos poquito a poquito no sé si tengo que matar una cierta cantidad de de estos no sé solamente dice encárgate de los ladrones y no me marca ninguna ningún puntero ni nada por el estilo entonces no sé si si sean estos o si sean otros espero que si sean estos aunque tenemos vendajes al menos por aquí creo que no hay nada para lootear parece que no vamos con cuidadito ay espérate 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 que me estoy muriendo no me fijé estoy súper mal de salud creo que si necesito utilizar mejor la pistola ay hijo de tu madre también tienes pistola ok nice a ver me están haciendo mucho daño y creo que es porque pues obviamente no traigo armadura o buenos trapos pues lo malo voy a tratar de hacer que no me den tanto daño ok me hizo 10 de daño no puedo llamarle la atención con el con la pistola y luego darle con el bate ese tiene un bate pues ni modo con pistolita lo malo que creo que si usas mucho la pistola si se vienen los otros no si me hacen daño bastante daño mira igual y creo que esto te da defensa si te da defensa pues vamos a comernos esto tenemos defensita a ver tu que me das acá espero que me de algo nice no me da ninguna pieza que ocupe que mala suerte puro puro balazo les voy a dar ya puro balazo porque si no ahí está mira lo que si estoy obteniendo muchos créditos muchos creds uy no tengo nada para curarme ya no tengo nada para curarme tengo miedo tengo miedo creo que esto va a acabar mal para mí creo que va a terminar esto mal para mí bastante mal ay wey se dejaron venir los dos hijos de su madre montoneros montoneros cochinos montoneros voy a correr al coche voy a correr al coche creo que será por aquí espero no haberme equivocado de camino porque si no ya valió queso córrele 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 que te alcanzan córrele 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 por donde es la salida por donde por acá ay no que me alcanzan que me alcanzan que me alcanzan córrele pero donde es la salida no por aquí por aquí por aquí por aquí uy no creo que me van a matar creo que me van a matar bueno al menos se muere uno se muere uno creo que le puedo dar la vuelta creo que le puedo dar la vuelta creo que si se puede creo que si se puede ok con cuidado con cuidado se me olvida el camino es lo único malo que se me olvida el camino me quedan ocho tiros no tengo que fallar ninguno mira le puedo dar vueltas aquí un rato le puedo dar vueltas aquí un rato lo malo es que me voy a atascar y me voy a venir muriendo a ver a ver con calma con calma ya murió ya murió nice nice ok mira y benditas benditas bendito sea jesús ahí está benditas nice genial uy creo que creo que me van a matar se está poniendo medio complicatres esta zona medio medio complicatres lo malo es que se me olvida el camino no recuerdo bien el camino por donde es ok voy por la izquierda creo pensé que me iba a morir pensé que me iba a morir la vi cerca la vi cerca mira aquí tenemos este otra cosa vamos a lootearlo según yo mira 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 un componente de estos pero no me no me sirve ahorita creo que con esto ya casi curo del 100% nice ok vamos con cuidadito lento pero seguro aquí creo que no hay nadie ah que sí 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 que había gente no pero apunta hacia atrás no seas idiota lo que no me gusta de esto es que cuando te les alejas uy trae un escopetazo creo que ese hijo de tu madre ah pero aquí no es por aquí no es por aquí no es no 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 lo arruiné ransom heads chuleta what que nombre tan raro ok se murió aquel el de la pistola pero pero bueno como quiera este es lento como quiera este es lento creo que podemos matarlo es lento pero ah caray es lento muy lento pero tiene harta vida tiene harta vida es un sujeto muy grande míralo 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 pero eres muy lento amigo eres muy lento eres muy lento te puedo dar vueltas aquí y te puedo matar fácil te puedo matar fácil amiguito lo malo que nada más me quedan tres tiros tres tiros no sé que tanto daño haga de de golpe o sea de 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 a cuerpo a cuerpo a ver no pero porque te la acercas porque te la acercas es lo que no me gusta cuando traes pistola a veces se le acerca al personaje a los enemigos no sé por qué no sé por qué el día de hoy solamente nos lo vamos a pasar corriendo ahí está y creo que ya lo matamos uy no 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 uy que hace bastante daño no sé cuánto daño hace pero me hizo bastante daño pensé que me iba a matar lul pensé que me iba a matar pues no no hay nada 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 ok acá hay otro tipo espero que no tenga pistola o algo por el estilo no veo qué es lo que tiene creo que es otro de esos grandotes creo que sí tiene pistola ok soy más rápida soy soy más veloz que tú fuck ahí tenemos a otro necesito necesito comer esto ah que me bajó vida aquella cosa no sé por qué pues bueno ni modo ok falló los tiros a ver quiero ver ese qué es trae un bate aquel ok lo podemos matar lo malo que corre muy rápido se está haciendo de noche no sé si me vayan a mandar a los otros tipos porque si me los mandan estoy efesita estoy efesita si me los mandan ok más créditos genial ay espérate 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 ay no aquel tiene un arma potente creo que me va a matar necesito ir por vendajes o algo necesito ir a curarme voy a ir a curarme porque aquel aquel trae un arma fuerte aquel trae un arma fuerte y nos va a matar no hay que arriesgarnos no hay que arriesgarnos voy a ir a mi base voy a a curarme de perdido al 100 porque estamos bastante mal no puede ser se reinició la zona ¿por qué? ah que estafa se reinició la zona ¿por qué se reinició? qué injusto qué injusto no puede ser no puede ser en serio no puede ser posible esto como que se reinició la zona ¿por qué? ¿por qué se reinició? ah no puede ser se reinicia la zona entonces si no acabas la misión se reinicia pues de haberlo sabido ah no puede ser bueno creo que me acuerdo del camino creo que puedo ir por acá o sea puedo creo que puedo acortar camino un poco ay wey uy se está laggeando un poquitín esto hijo de tu madre espérate deja que me alcance el otro porque el otro es el que es rápido el chuleta el chuletón este no no pero ¿por qué te le acercas? ¿por qué te le acercas? ¿por qué se acerca? no entiendo ¿por qué se acerca? ¿por qué se les acerca? me va a matar no que me atasqué que me atasqué que me atasqué que me atasqué no me van a matar me van a matar aquí no me voy a morir aquí me voy a morir aquí me voy a morir aquí si pudiera no 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 curarme rápido el molesto es aquel de la pistola chuletón muérete me van a matar me van a matar no bueno llegamos aquí mejor al garage de Tess y aquí la vamos a dejar luego hacemos la misión la otra porque estoy segura que se va a reiniciar y pues qué injusto la neta esa sí esa sí no me la esperaba pero bueno pero antes de vamos a ver si le podemos ratear algo a la Tess mira tiene su taller su taller mecánico no pues no tiene nada supongo yo no tiene nada no no le podemos ratear nada pues bueno vamos a hablar con Tess a ver qué nos dice eres Tess ¿verdad? depende ¿quién lo pregunta? me han dicho que en ocasiones aceptas encargos digamos fuera de lo legal me estás amenazando el último tipo que lo intentó descubrió cuán a fondo podía meter una llave inglesa ok no 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 es nada de eso necesitamos a un conductor con un vehículo rápido y tenemos creds para pagarte ¿cómo sé que puedo? si quieres que te ayude primero tendrás que ganarte mi confianza estos siempre quieren algo para aparte ¿y para qué? necesitas mi ayuda quiero que te encargues de una banda de ladrones de coches me pidieron que modificara sus vehículos para que fueran imposibles de rastrear y así poder venderlos y después de sudar la gota gorda trabajando para ello se largaron sin pagarme ni un mísero creda cambio maldita panda de desgraciados tienes que darles una lección encuentra sus coches y señalales lo que pasa cuando alguien no paga sus deudas hazme su favor y después hablaremos de tu encargo pues pues mira creo que estas dos misiones van a estar complicadas así que las vamos a dejar hasta aquí ya quedó súper comprobado que no vamos a hacerla ahorita bueno chicos ya estoy aquí otra vez de regreso en la misión esta de acabar con la banda que quiere matar a nuestro amigo el hacker esto lo estoy grabando un par de días después de la primera parte que ya vieron de video porque porque se tomaba bastante tiempo estar limpiando la zona porque te reinicia si mueres o algo así ya limpié toda la demás zona ya según yo no hay ningún tipo de enemigos y ya estuve viendo a este al final que trae una arma pues no sé no sé qué tipo de arma sea pero se ve que nos va a hacer bastante daño me equipé unas curitas para curarme vaya mientras me están atacando y pues espero no morir voy a utilizar la pistola esta esta pistola la reparé entonces voy a utilizarla he estado farmando algunos recursos ya me quedé prácticamente sin nada por estar reparando la pistolita esta casi estaba completa no la tenía tan desgastada y pues vamos a ver que show vamos a ver si no morimos y por cierto yo creo que vamos a completar el día de hoy las tres misiones que tenemos pendientes que sería la de el precio de las promesas que sería ayudarle a la tipa esta que no me acuerdo cómo se llama Tess a destruirle el carro a los que le robaron unos coches algo así así que pues bueno vamos de una vez let's go ah caray que que espérate que no sé qué pasó acá ah que no tiene que dispararles yo pensé que tiene que dispararles eh yo a ti te conozco ¿qué haces aquí? ¿te has cansado de vivir? ok cabecilla dice he venido porque tenemos a un conocido en común Lil Swamp déjale en paz no eres su tipo genial así que ahora ese hacker de tres al cuatro nos manda a alguien para amenazarnos eh quiere saber lo que nos hizo lo contratamos para que nos ayudara a atacar un banco y terminó denunciándonos a los reguladores ¿por qué actúa así? ¿crees que buscaba obtener alguna recompensa a cambio? logramos escapar por los pelos pienso acabar con ese mequetrefe en cuanto lo encuentre ay caray espérate comadre espérate tranquila ah caray aquí hay que darles una vueltecita eh hay que darles una vueltecita sabrosa ok se murió uno me voy a curar un poquito porque si no no la libro no la libro ok es una escopeta creo la que trae creo no estoy muy segura sinceramente pero bueno eh lo malo que no tengo ya no tengo munición necesito pararme de recargar y pues efexita ok tú lo has decidido cabecilla espérate espérate tranquila recargo ok vamos a ver si nos puede dejar su arma espérate córrele porque si no esta mujer acaba con nosotros ok aquí sí sí o sí hay que traer arma arma de fuego sí o sí hay que traer arma de fuego pues mira me dio qué tipo de arma es esto es una escopeta efectivamente una sencilla robusta escopeta desde Rusia con amor dice por ahí ok tenemos pantalones ya no tengo ropa la ropa la tengo toda desgastadísima y pues bueno las vendas me sirvieron bastante vamos a ver qué nos dejan los otros mequetrefs que estaban atrás ya cumplimos la misión de hecho aquí nos indica en la parte al ladito de configuraciones ahí aparece como el check de que ya completamos la misión y pues bien está bastante bastante cool hay que tener cuidado recuerden chicos si mueren se les va a reiniciar la misión ese es un problemita bastante feo que veo por aquí pero la ventaja es que cuando mueres no pierdes tus objetos que es algo que se agradece un montón no me acuerdo si por acá en la zona donde estaban estos había algún tipo de recompensa o algo así creo que no pero igual voy a chequear por último y pues ahorita hacemos la misión de la tipa test a ver qué es lo que tenemos que hacer por acá creo que no hay nada no pues no hay nada solamente había una salida podemos escapar inclusive rápido por acá por la parte de arriba pero bueno es excita no hay nada más por lootear está bastante pobre la zona y pues nada pues let's go vámonos a base para completar de una vez esta misión y ya tenerla lista tres vamos a hablar con él esos idiotas ya no volverán a molestarte pero antes de morir su cabecilla me ha contado una cosa muy interesante según ella tenías que ayudarlos con un robo pero en lugar de eso los denunciaste a los reguladores cuando llegamos al lugar del atraco empezaron a disparar contra todo el mundo sin motivos solo por diversión eso no era para lo que me habían contratado así que me vi con el deber moral de detenerlos pero tú no tienes la misma vena psicópata que ellos solo con mirarte puedo saberlo y por eso te ayudaré eso espero permanece a la espera hasta que te llame ok pues bueno completamos la misión ya soy nivel 10 me falta muy poco pero soy el nivel 11 y acá tenemos recibido pues la ropa que me están dando por la misión y vamos ahora a base para completar yo creo que sería esta primera parte lo de la biocámara no chau Gracias.